¿Será posible que tu padre tenga razón? ¿Los dioses nos abandonaron? ¿Es eso? No, pero no fue eso lo que dijo. ¡No exactamente lo que él dijo! ¿Hice mal enfrentando al Dios de los miserables? ¿Es eso? ¿Debí ceder a las amenazas de Moisés? ¡Calma, amor! ¡Todo va a estar bien! ¡Yo no voy a ceder! ¡No voy a ceder! ¡Soy Orus vivo! Ya resistimos seis planas y resistiremos también esta. ¡No voy a ceder! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No voy a dejarte solo! ¡Que vuelvas al cuarto! ¡Ve, cuida a nuestro hijo! ¡Mejor no! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, abren la puerta! ¡No! ¡ Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡ängt oro! ¡Gracias! 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 ¡Vuelve aquí, maestro! ¡Simut! 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 El dios de Moisés está cumpliendo su promesa, Simut. Y nuestros dioses no son capaces de contener su furia. Mira, Simut. Mira, las estátuas, las está haciendo polvo. Entonces venga, porque ya Dios no se siente. No quiero que se convierta en polvo. Venga, vámonos, vámonos. Basta de ti, ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdame! ¡No sé que estoy aquí, por favor, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Estoy feliz! ¡Ojalá te mueras desde el tiempo! ¡Ayúdame! ¡No sabía que podían caer piedras y fuego del cielo! ¡No pueden! Esto no es posible, ¿no? ¿Entonces por qué está sucediendo? Calma, hijo. Osiris nos va a proteger. Vamos a estar bien. Disculpe, señora. Pero creo que solo un Dios muy poderoso es capaz de hacer algo tan extraordinario. ¡Por favor, Radina! ¿Quieres ofender a los jueces y empeorar las cosas? ¿Qué puede ser peor que esto? Por favor, Radina. Busca a mi padre y ven con esta. Con lo responsable que es con sus deberes, puede estar arriesgando su fin. Sí, señora. Mi padre, mamá. ¿Dónde está? Nosotros debemos estar a su lado. No, hijo. Tú eres el heredero del trono. Tienes que estar a salvo. Ramsés está bien. No te preocupes. Me aseguro está tomando todas las medidas necesarias para acabar con esta pandemia. ¿Qué crees que pueda hacer? ¿Hay forma de parar esta lluvia? ¿Qué será de nosotros, mamá? ¿Crees que quedará algo en el reino para que al llegar mi turno pueda gobernar? Por favor. ¡Horrecías! 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 No, 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 no. ¿Me mandó llamar, soberano? Sí, Kenny. Ve a buscar a Moisés y a Aarón y tráelos ante mí. ¿Ahora? Sí, ahora. Están en lo alto de un monte frente a la ciudad. Nos vi del balcón. Pero, señor, están cayendo piedras de fuego allá afuera. Cualquiera fuera de palacio está corriendo grave riesgo de muerte. Egipto entero puede morir si no hacemos algo. Ve y cumple con tu deber. Sí, soberano. Papá, gracias a Dios que estás bien. Mis hijos. Tú me das un abrazo. Como si te lo merecieras. Es asombroso, ¿no? Yo diría aterrador. Después de todo lo que pasó hoy, todavía dudas de nuestro Dios. ¿Eh? Parece que ahora solo puedo contar con él. ¿De qué estás hablando? Acabo de encontrar a la madre de la rey carapienta como antes. ¿Puedes creer que tuvo el valor y que me dio ayuda? Qué poca vergüenza. ¿Tú creías que ella iba a darte una casa? Lo que yo creí ya no importa más. Ella recibió su merecido. Sus días de bonanza en el palacio terminaron. Yo quiero que ella explote con una de esas bolas de fuego. Vamos a casa, muchachos. Yo los acompaño. Vamos. El rey te ordenó salir en medio de esta tormenta. Si aquí ya es aterrador, imagina allá afuera. Tú, ve con él, ¿yo? Sí, lleven a otro oficial con ustedes. Está bien, señor. Yo no puedo dejar mi puesto aquí en el palacio. El soberano necesita a su comandante cerca de él. Que los dioses los protejan en esta misión. Necesitaremos mucha protección para regresar con vida. Espérame en la salida. Tengo que hacer algo. Sí. Apago a los dioses. ¿Crees que las paredes del palacio resistirán? Están hechas para aguantar generaciones de reyes. No las derribará cualquier cosa. Lo que estamos presenciando va más allá de lo que cualquier rey haya visto o enfrentado a Uri. Sabía que había algo poderoso cuando vi el clamor de los hebreos. Pero no esperaba que su dios fuera a responder con tanta prontitud a su llamada. Ni con tanta fuerza. Esto es culpa de ellos. Lo que quieren es destruir Egipto. Lo que ellos quieren es libertad, amigo mío. Si yo fuera esclavo, también querría libertad de ir a mi tierra. ¿Tierra? La tierra de la que tanto hablan no es de nadie. ¿Tierra Santa? Es una ilusión. Pues yo ya estoy creyendo que de esa tierra realmente emana leche y miel, como dice Leila. De cualquier forma, pronto ya no tendremos que comer. Esta tormenta debe estar terminando con lo poco que quedó de las plantaciones. ¿Qué está pasando con ustedes? Hasta parece que quieren abandonar a sus dioses. Parece que fueron ellos los que nos abandonaron, Uri. Solo espero que Leila, Bezalel y mi padre estén protegidos. Ellos son hebreos. Deben estar mejor que nosotros, Uri. Yo no quiero morir, papá. Calma, hijo. Ustedes debieron ir a la villa. Yo nunca te dejaré, Chibale. Nunca. Hijo. Papá. ¿Cómo estás? Tengo mucho miedo. Quédate con nosotros. Ahora no puedo. ¿Por qué? Tu padre es oficial del rey, hijo. Él tiene que proteger el palacio. ¿Pero qué puede ser contra las piedras y el fuego? Hijo, mírame. Tienes que ser valiente. ¿Está bien? Tengo una misión que cumplir y... Y solo lo conseguiré si sé que estás cuidando a mamá. ¿Puedo contar contigo? Claro. Yo te amo. Te amo mucho. Bebé. ¿Por qué no le sirves un poco de agua a tu madre? Tengo mucha sed. No. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué misión es esa? El rey me ordenó ir por Moisés. Parece que esté en un monte fuera de la ciudad. Pero no puedes salir del palacio. Encontrarás la muerte. Es mi deber, Caroma. Por favor, no vayas. Te amo, Caroma. Te amo. Cuida bien a nuestro hijo. Cuento contigo, hijo. Ve tranquilo, papá. Seré valiente. Lo prometo. Te amo. ¿Por qué estás llorando? Por nada, hijo. Es solo este ruido que pone nerviosa mamá. Gracias por el agua. No entiendo. No puedo entender con todo lo que está sucediendo. ¿Cómo Uri aún se puede resistir? Creo que papá no quiere verlo. ¿Cómo puede no verlo, Besalel? Dios está dando pruebas y más pruebas de su fuerza. Sí, pero a pesar de todo, aún estamos aquí. El rey no nos dejó partir. Parece que Uri está aferrado a la idea de que Moisés fracasará y que un día los tres vamos a volver al palacio. Por eso él aún no ha salido de allá. Estoy de acuerdo con mi abuelo. Creo que en el fondo él sabe que eso no va a suceder. Yo vi hoy en sus ojos que estaba muy impresionado. La verdad es que Uri no quiere pagar el precio. Él no quiere vivir en el desierto. No quiere abandonar el lujo o la riqueza de la vida de un noble. Y pensar que vino a vivir aquí, a la villa, con nosotros cuando yo era niño. Él lo intentó. Tu padre cambió mucho. Ya no reconozco al hombre con quien me casé. Yo entiendo tu decepción, Leila. Pero conozco bien a mi hijo. Él te ama mucho. Está loco por Besalel. Y tampoco quiere vivir lejos de mí. En cuanto supo que los hebreos serían ahorcados, vino corriendo. Pero yo... Yo me di cuenta de que... Uri... Está muy enojado. Él se siente abandonado. También quisiera tener a mi padre conmigo. Quisiera que mi padre estuviera presente en mi boda. Pero aún tengo esperanzas. Aún tengo esperanzas de que el día de nuestra partida, cuando él se dé cuenta de que es inevitable, cambie de opinión. Espero que ustedes tengan razón. ¡Ay, Uliad! Por favor, yo quiero saber si mis hermanos están bien. Ya te dije que no, Bag. Olvida eso. Uliad tiene razón. Si vas, terminarás muriendo. No quiero perder a nadie más. Y nosotros no queremos perderte. Voy afuera a ver todo. Voy contigo. Tengan cuidado. No te preocupes. No dejaremos la villa. Bag. Mi hijo también está lejos. Bag. Y... Yo entiendo perfectamente la preocupación que sientes. Ahora, solo Dios puede protegerlos. ¡Ay, gracias a Dios! ¡Ay, aquí está! ¿Dónde te metiste? ¿Quieres matarnos del susto? Me alejé de Ana en medio del alboroto y me encontré a la señora Tray. ¿Y mi hija? ¿Dónde está? ¿Ya no está en casa? Yo la dejé aquí. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Tenemos que irnos! ¡Que Dios mío! ¡Osíris nos proteja! ¡Debemos pedir protección al Dios de los hebreos! ¡O no él puede salvarnos de la muerte! ¡Vamos! 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 Tienen que ir a ver lo que pasa allá afuera Es aterrador Pero al mismo tiempo es Son bolas de fuego surcando el cielo Cayendo sobre la ciudad Hay llamas por todas partes Sir Ramsés está siendo destruida Es un escenario de guerra ¿Por qué tuvimos que llegar a esto? Debe haber habido muchas muertes Probablemente Y el faraón es el único culpable Sé que no se debe celebrar una placa terrible como esta Pero creo que merecemos esto Mirar ese cielo al menos por unos instantes Yo ya vi suficiente Me sorprende después de todo lo que casi sucedió Con su abuela y el azar Que estén más eufóricos con la lluvia de piedras Que con el hecho de que estén vivos No nos olvidamos de ti, abuela Abuela, si estamos felices Es porque tú y el azar están bien Fue un milagro Obra de Dios, queridos ¿Quién puede impedírselo? ¿Y tu hermanito? ¿Pensaste que te liberarías de nosotros? ¡Te equivocaste! En serio Fue muy difícil verlos a los dos en esa situación Y tuvimos que controlar a Nadab O estaría muerto en este momento Tuve mucho miedo de no volver a verlos a ustedes Hermano, ¡me salvaste esta vez! Si se quedan, morirán ¿Eso es lo que quieren? Tenemos una misión que cumplir ¡Vamos! Disculpa que te dé tantas molestias No es molestia ¿Para qué están los amigos? Y estaba pensando en Moisés y Aarón Qué impresionante es la historia de los dos Andaron caminos tan diferentes Y ahora sirven al Señor lado a lado Dios podría hacerlo todo solo Pero necesita personas para actuar a través de ellas Pero tú también tienes participación en la historia, Miriam ¿Y yo? ¡Claro! Cuando seguiste a tu hermano por el Nilo Te armaste de valor, abordaste a la princesa Y después lo hiciste volver por tu familia Sí, es verdad Soy viejo y no tengo mucho para contribuir Ay, no No digas eso Tu experiencia y sabiduría serán aún más útiles Cuando estemos en el desierto Tengo curiosidad de ver cómo van las cosas afuera ¿Vienes conmigo? No No, prefiero quedarme y orar un poco Tenemos mucho que agradecer Y también que pedir Seguramente hay familias egipcias que deben necesitar consuelo Entonces ya me voy Shalom Shalom, Eldad Oh, amado Dios Muchas gracias por protegernos Y librarnos del mal Salvaste a mi madre A mi sobrino Y a nuestros amigos de la muerte Cuando eso parecía imposible Ahora te pido, Señor Que guíes a mis hermanos Y los traigas a casa seguros Consuela a las familias egipcias Afectadas por la plaga Y principalmente Toca el corazón de Ramsés Para que se compadezca de su pueblo De su tierra destruida Y nos deje partir de vuelta a Canaan 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Padre! ¿Qué pasó, amor? ¿Ustedes están bien? Sí. ¿Pero qué viste? ¿Qué está sucediendo allá afuera? ¿Qué pasa, padre? Una escena horrible. Pirramcés está siendo destruida. No sé cuántos muertos tendremos cuando esto termine. Las estatuas están desmoronando. Nuestros dioses caen. Una catástrofe. ¡Ay, purísis! Pero no vamos a rendirnos, ¿verdad? Tú vas a hacer que todo pare y vamos a reconstruir todo. ¿No? Tomé la única decisión que estaba a mi alcance, hijo mío. ¿Qué vas a hacer? Mandré llamar a Moisés y a su hermano. ¡Moisés! Moisés, antes de escucharte, debo saber sobre mi madre. Y mi hijo también. ¿Qué pasó con los hebreos condenados? No te preocupes. No hubo ejecuciones. ¿Qué dices? ¿Ramsés volvió atrás en su decisión? No fue eso. El cielo se oscureció de una forma tan aterradora que todos quedamos muy impresionados. Entonces el general dio la orden de que volviéramos a Monasio. Antes de que... Antes de que tuviéramos tiempo de ejecutar la sentencia. Están vivos, hermano. ¡Están vivos! Pero la plaga llegó lentamente. Castigando a Egipto. Hay cadáveres y destrucción por todas partes. No sé cómo logramos llegar aquí con vida. Eso pudo haberse evitado. Sí, es cierto. El rey desea hablar con ustedes lo más rápido posible. ¿Nos acompañan, por favor? Claro. Vamos. Gracias. Vamos. ¡Cuánta distorsión! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Calma, hijo. No hay por qué tener miedo. Mamá está aquí. Solo es lluvia. Va a pasar. ¿Será? O el rey deja partir a nuestro pueblo o Egipto será destruido. Es verdad. No sé cuánto tiempo más la ciudad va a soportar la lluvia de fuego. Yo estoy preocupada por Aarón. No hay por qué preocuparse, Eliseba. Mamá, si Dios salvó a mí y a mi nieto, estoy segura de que está cuidando a Aarón y a Moisés. ¿Pero crees que aún vayan a tardar mucho? El tiempo que sea necesario. ¿Vamos afuera a ver? Ve, mamá. Te esperamos. Está bien. Solo un poco. ¿Creen que papá esté bien? Tengan fe, hermanos. Así como papá y el tío Moisés. De no ser por eso, no estaría aquí ahora. Quédense aquí. Moisés debe estar llegando a la sala del trono. ¿Estás seguro de que es la mejor solución? Esto tiene que acabar, mi amor. Debo salvar lo poco que queda antes de que la maldita plaga acabe con Píram Cés. Les doy noticias en cuanto pueda. Mi padre no debió hacer eso. No cuestiones las decisiones del rey, ya me lo tengo. Debemos apoyarlo. ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Moisé! El rey llamó y estamos aquí. ¿Qué tiene que decir? Reconozco que pequé. Tu Dios es justo, pero mi pueblo y yo fuimos impíos. Ora a tu Dios, Moisés. Ya basta de estos grandes truenos y de esta lluvia de fuego. Si cumples con eso, dejaré que tu pueblo se vaya. Los hebreos ya no serán forzados a vivir como esclavos en Egipto. ¿Qué? Haré lo que me pides, Ramcés. Los truenos cesarán y no habrá más lluvia de piedras para que estés seguro del poder de mi señor. Pero yo sé que tú y tus oficiales aún no temen a Dios. Señora. ¿Eh? ¿Encontraste a mi padre? No está en palacio. ¿Cómo que no? Encontré a un sacerdote y dijo que el señor Pazer salió rumbo al templo poco antes de que la lluvia comenzara. Por los dioses, sabía que mi padre sería intrudente. Debe haber ido a pedir intervención de los dioses. Tenía que ir. Es el sumo sacerdote. Si hubiera hecho bien su trabajo, no estaríamos sin protección ahora. No hables así. Tu abuelo no tiene la culpa de nada. Disculpa, Radinza. Él tiene mucho miedo, por eso está nervioso. Todos estamos así, señora. El palacio entero está en pánico. Y ya se habla de varias muertes. Que los dioses protegen a mi padre donde quiera que esté. A veces pienso en mi madre, sola en aquella celda. Pero por lo menos ella está segura. Ven, ven. Ven, ven. No me desahones. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.